Y el jefe negociador del gobierno con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, se declaró hoy desencantado e indignado por la desaparición de Jesús Santrich. El hombre que lideró el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, está desencantado porque Jesús Santrich no aparece. Le dice que tiene que regresar y someterse a la justicia. Yo en lo personal, pues estoy realmente desencantado, si no indignado, porque me parece que el daño que está haciendo el señor Santrich al proceso de paz es enorme y lo que tiene que hacer es o explicar si es que hay una verdadera fuerza mayor o presentarse. Realmente no puede desaparecer de esa manera y esa es una actitud absolutamente reprochable. Invita a los colombianos a que pruebas como esta, la ausencia de Iván Márquez, el país de Santrich, no desestimulen la implementación de la paz. Tengamos fe, los colombianos, no podemos perder esta oportunidad. Estos acontecimientos son muy dañinos, pero hay más de 10.000 excombatientes, según cifras del propio doctor Archila, que están cumpliendo, que están en las zonas, que están trabajando en la reincorporación. De la Calle dice que acciones como la de Santrich solo estimulan el discurso de quienes predican la guerra.